Y esta experiencia no hubiese sido lo mismo sin duda si no nos hubiésemos quedado en el hostal On The Marks. A tan solo 19 kilómetros de Tokio, este hostal se encuentra en Kawasaki, a 11 kilómetros de Yokohama y a 7 kilómetros del aeropuerto de Aneda. La verdad a nosotros nos encantó, tanto por el servicio que nos dieron los chicos de recepción, como por las habitaciones. Nosotras compartimos habitación pero también tenéis habitaciones privadas con baño privado. Sin duda yo les doy un 10. Buenos días, son las... muy tarde, son las 12 de la mañana. Llevamos... bueno, hoy nos hemos despertado un poco más tarde, pero vamos, que todavía no hemos hecho nada. Estamos en Ropponji, otro de los barrios de Tokio y hemos venido a ver la casa de Nobita y hemos visto... hemos venido a ver este edificio que se llama Ropponji Hills que tiene un campo de fútbol arriba y tiene piscinas y tiene de todo. Pero nos ha dicho que quizás no podamos subir. Aquí mi amiga ha perdido la tarjeta, no la ha perdido, se la ha dejado en el avión, o sea, en el hotel. Y... Mirad, os enseño Ropponji Hills. Por quinto día consecutivo hace un frío del carajo. Yo creo que hoy hace... Más frío que nunca. Está lloviendo... Eh... bueno, estaba lloviendo... Ha parado un poco de llover, pero vamos, que hace muchísimo frío. Y ya es navidezo, que... mirad. Una araña y un árbol de navidad. Vamos a intentar entrar dentro. Pues... Ya, este es el edificio de la tele, ¿vale? Donde tenéis que venir si queréis ver la casa de Nobita y de Shinosuke. Porque a mí, por lo menos, me hace mucha ilusión. O sea, yo he crecido con Nobita. Y con Shinosuke no, pero bueno, pero... Y nada, hemos intentado subir al edificio Ropponji, pero cuesta 1.800 yenes. Y como que no. Como que ya no. Eh... ya hemos... O sea, nuestro viaje, recordad que es low cost. Y ya pagamos para subir a la Tokyo Tower, que nos costó... ¿Mucho? Por mucho no, pues. ¿Cuánto fueron? ¿2.000? No, sí. Ah, lo he visto. A mí me supo a dolor intestinal. Así que, mirad qué vistas. Pues Ropponji es como... Se llama Midtown de Ropponji y es como un montón de edificios, de oficinas, centros comerciales... Bueno, aquí ya sabéis que todo es a lo grande. O sea, aquí un centro comercial no puede ser un centro comercial con cuatro tiendas, no. Hay 8.500 tiendas, un parque de atracciones dentro, un lago, un zoo... Un campo de refugiados dentro, dentro mismo del centro comercial, así que es maravilloso. Doraemon, el gato cósmico. Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad, porque tengo un montón. Doraemon puede hacer que se cumplan todos, con su bolsillo mágico mis sueños se harán realidad. Decidme que vosotros no habéis crecido con Doraemon, porque yo me tragaba todos los capítulos por la mañana antes de ir a desayunar. Era mi serie favorita. Así que no os lo podéis perder y, sobre todo, chicos y chicas, es gratis. Mirad dónde estamos. Hemos vuelto al templo de Ueno Park o es Asakusa. Es Ueno Park y mirad, me he comprado mi pulsera, porque me fui pensando, 500 yenes es súper cara. Venga, ya he encontrado otra cosa mejor y no he encontrado nada. Así que mirad, tiene el nombre... Bueno, os voy a hacer un haul con todo lo que he comprado en Japón, pero bueno, tiene el nombre en japonés, el nombre del templo. Y mirad lo que hemos descubierto. Es un lago, es un lago, ¿verdad? Lleno de plantas japonesas. Y allí detrás está el templo. Y vamos a ir por aquí. Hemos encontrado este puentecito. Mirad qué maravilloso y soleado día hace en Tokio. Mirad. A mí me sorprende mucho de repente estar en la ciudad, un montón de edificios súper grandes y un templo en medio. Súper feudal, súper rústico, súper... Sí, es maravilloso, la verdad. Tokio es precioso. Mirad. No, huele fatal. Con guantes, bufanda, 4 de la tarde y ya es de noche. ¿Qué os parece? ¿Dan ganas de suicidarse o no? Dan ganas de suicidarse en Tokio. Vamos a comer, ¿no? Porque lo hemos comido todavía. Acabamos de comprar más souvenirs. Y, ojo, qué triste está la calle, mira. José, ¿cómo te encuentras? La princesita. ¿No te parece lindo este? Este color, ¿no? Sí, es bonito. ¿Qué tal? No, está bien. ¿Qué es? Un perro con, no sé, grasas. Un perro. Y es de un perro. Son las 11 y 47. El MacLev pasa a las 12. Tendríamos que estar ya en el aeropuerto hace un ratito. No tenemos el check-in hecho, no tenemos asiento, no tenemos dinero. Porque hemos tenido que pagar, hemos pagado solo 45 yuanes por el billete del MacLev. Porque ha subido a 50. Anoche lo pagamos a 40. Y le hemos tenido que decir al hombre que, por favor, que no teníamos más dinero que si nos dejaba pasar. O sea, podemos ser más lamentables, José. Ahora sí que me siento como en Pekin Express. Después de tanto correr, olemos a Choto. Y, además, nos han tenido raptados en una especie de túnel llena de tiendas ilegales. ¿Y qué ha pasado? ¿Le han llamado tacaño? Ven, cuéntalo tú. Compré una billetera y me dijeron tacaño porque no ofreció lo que ellos querían. Pinches chinos de mierda. Pero lo de tacaño lo saben decir muy bien, ¿eh? Sí, y ahora en español, inglés, francés, alemán, esos son políglotas. Y, bueno, pero ha merecido la pena. Nos hemos conocido, que eso es muy bueno. Hemos conocido Japón, que es precioso. Aunque China... ¿Qué decir de China? Cri, cri. Es que pare. Es que pare. Están pisando los talones. Lo siento muchísimo por toda la gente de China. Porque seguramente habrá gente buenísima y majísima y limpísima. Pero China huele mal. Las calles están muy sucias. Y yo considero que este país es un poco tercermundista, ¿eh? Bastante tercermundista. Para algunas cosas es maravillosamente moderno. Estamos destruidos y esperamos que por lo menos nos toque una ventana o por lo menos podamos entrar al avión. No tenemos check-in, ya lo he dicho, ¿no? No tenemos check-in, no tenemos sitio. Igual no llegamos al avión. Y no tenemos ni un duro. Yo tengo dos dólares. Yo tengo como... No sé, pero todo lo debo. Ah, tengo monedas de... Tengo monedas de... Tengo yenes. Bueno, chavales. Se nos ha acabado ya la aventura. Que es una aventura, la verdad. Y nada. Nuestro próximo viaje no sabemos... ¿Qué? No sabemos el próximo viaje dónde va a ser. Pero bueno. Esta amistad está forjada. Con el meñique. Adiós, chavales. Mi kombucha. Adiós, chavales. Adiós, chavales. Adiós, chavales. ¿Presenta. Adiós. Adiós, chavales. Sí Mira cómo llevas a glacias Normal que esté enfadado Prima de todo, gracias Menos mal que me leí esta notita al principio Porque si no, casi chafo la sorpresa Vale, ya me he comido el caramelo Y ya he montado la muñeca Con mi clase esperaba que se ve cargando el vídeo Pero no La figurita del Del templo Kawa Kawa No, Kawa Goe Toma, lo he dicho bien Ya de decirlo dos veces ya me lo he aprendido Bueno, pues esta figurita Yo creo que son de las De las piedras Decoradas, obviamente Que suele haber fuera de los templos Y bueno, pues A lo mejor le hago un collar O algo Porque como se humoriza fuerte y confianza Pues Bueno, y valentía Pues me la quiero llevar conmigo Gracias por la carta Ha sido muy bonita Y también me ha gustado mucho la La decoración esta que le ponen Es muy chula Y eso sí, es enorme la carta Yo tampoco me la espero tan grande Gracias por estos dos pinceles Sobre todo por este Que este creo que es De los que usan los mangakas Solo que Como no entiendo lo que pone por aquí Pues Supongo que son los que usan los mangakas Para Para ponerlos Bueno, para decolorear los mangas ellos a mano Y me encanta Porque así ya Como voy a mojar Conmigo De verdad El ticket Muy Me pareció muy Muy monis Que viniera aquí Muy kawaii Como dicen allí Cuando vaya yo También voy a guardar Todos los tickets estos Porque El mapa del macro Que lo voy a poner junto Con mi mapa Que tengo del macro de París Pues mira Así como Como tengo aquí los nombres Pues Ya me aprendo Como se escriben Porque por el otro lado Parecen escritos Y aquí aparecen ya con los nombres El abanico Que lo coloqué aquí Me encanta En plan con la bandera Supongo que aquí pondrá nipón Que es como le dicen en japonés A Japón Pero no sé Lo que pone Así que Supongo que pondrá eso Y me gusta mucho Lo vuelvo a colocar ahí Esto Esto es una de las cosas Que más me ha gustado Aparte de los De los bolis Bueno, me ha gustado todo Aparte de los tal Y Lo voy a poner En mi mochila Que tengo que buscar El sitio donde ponerlo Porque ya está lleno de llaveros Pero Este se va para mi mochila Sí o sí El sushi Bueno Y por último Lo menos importante Los palillos Chinos Que me he dado cuenta Al tocarlos Y al estar con ellos Que por esta parte Por donde se cogen los fideos Es como Como más rugoso Y supongo que Eso no Dejará que los palillos Se escurran Y tal Las olas estas Es un Creo que son de un cuadro Típico japonés Que tengo por ahí Una imagen De él Y me encantan Y esta noche Voy a cenar con ellos Así que Muchas gracias En general Gracias por Por todo esto Me alegro un montón De que me hubiera Tocado el sorteo De verdad Me parece una pena Que no pudieras verla Con la que abrí al principio Los regalos Pero De verdad Muchas gracias No sé cuántas veces Ya he dicho ya eso Y Algún día Iré yo Y si aún sigues Estando en la misma dirección Te mandaré a ti Algo de allí Dedicado Y esperemos Que sea pronto Chao Gracias a ti Estela Y gracias A todos vosotros Los que estáis Siempre ahí Conmigo Desde vuestras casas Pero siempre Acompañándome En cada aventura En cada situación Nueva de mi vida Vosotros sois El motor del canal Cuando emprendo Algo nuevo Lo primero Lo que pienso Es en llevaros conmigo Así que solo os diré Que viváis Tan intensamente La vida Como podáis Disfrutad Sonreid Sed felices Y quereos Quereos mucho Y si se trata de querer Tendré que darte Las gracias a ti José Gracias Por cruzarte En mi vida En esta gran aventura Ha sido una suerte Conocerte Y ha sido fácil Empezar a quererte Quiero que sepáis Que éramos Tres desconocidos Antes de emprender Este viaje Y a veces Lo desconocido Puede dar un poco De miedo Pero os aseguro Que ha sido Uno de los mejores Viajes de mi vida Y no he podido Tener mejores compañeros Porque nos movía Lo mismo Que era vivir Y disfrutar Y conocer Un país Tan precioso Como Japón Solo me queda Guardar todos estos momentos En mi mente Y en mi corazón Y lanzar una pregunta No sé cómo Cuando ni dónde Pero estoy segura De que pronto Tendré un nuevo destino Al que viajar Entonces ¿Os vendréis conmigo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!